de este fenómeno del que precisamente estabas comentando al inicio del programa, ¿verdad? Así es, Nelly. Realmente, pues es un tema que hemos analizado bastante ya en este programa. Hemos hablado mucho al respecto. Se han dado diferentes tipos de situaciones. Ya lo mostrábamos en el video que el incidente que nos ha llevado a que se traten con mayor sensibilidad y que se trate con mayor presencia en todos los medios de comunicación este tema es el hecho de la muerte lamentable de este muchacho que se da, si no dentro de un recinto deportivo producto de estas situaciones de violencia que se dan en torno a estas manifestaciones. Entonces, realmente pues y lamentablemente ocurren estas circunstancias, tal como lo mencionábamos en el video, en torno o en el contexto de un ambiente deportivo, cuando el deporte en realidad pues debería de ser un entretenimiento por naturaleza, debería de ser una cuestión que nos lleve a, pues a tener una liberación, ¿no? En efecto, y pues digamos, si nos remontamos un poquito a tiempos antiguos, podemos ver cómo el deporte precisamente surgió como una alternativa a los oficios cotidianos. Digamos, hace miles de años el hombre estaba muy ocupado sobreviviendo, estaba muy ocupado protegiendo lo poco que había podido lograr, ¿verdad? Y pues no tenía otra opción más que luchar por su vida y por proteger a su familia y a su tribu. Pero más adelante él ya tiene un tiempo para divertirse, para hacer otras actividades que no fueran solo el trabajo y pues como lo mencionabas, tiene que ser algo pues algo que nos divierta, ¿verdad? Así fue como inició y pues de hecho ahora debería de ser algo así, ¿verdad? Algo que nos sirva para distraernos del trabajo todos los días y también para compartir en familia, ahí sí que hago hasta para compartir con los niños, ¿verdad? Entonces, en efecto, debería de ser algo para divertirnos y distraernos más que para causar problemas a nivel social tan impactantes como este del que estamos hablando, ¿verdad? Y precisamente ahora que mencionaste pues el tema de una diversión familiar, eso es precisamente el grave problema que se vive en los recintos deportivos, es decir, las manifestaciones de violencia en los estadios, en los recintos deportivos, no necesariamente tienen que ser violencia física, es decir, todo inicia por una provocación por ejemplo, es decir, cuando comenzamos a ver cuáles son los tipos de manifestaciones que se dan de este tipo de agresiones o de cualquier tipo de agresión que se da en el marco o en el contexto de un ambiente deportivo, pues podemos empezar hablando del insulto. El insulto es algo que está pasando mucho lamentablemente en los estadios, es decir, un aficionado, un mal aficionado, por el hecho de que se identifica con un color determinado y tiene a la par a un aficionado que es del rival, pareciera como que eso ya le da el derecho o la potestad de poderle recriminar de una forma a erar el hecho de que no comparta su opinión. Y de esa forma entonces comienzan a darse ese tipo de dinámicas en las cuales pues yo te provoco, te comienzo a decir que sos aquí, que sos allá porque no compartís lo mismo que yo, el mismo credo que yo profeso, ¿no? Y luego las cosas van subiendo de tono, naturalmente. Entonces ya se deben hablar de otro tipo de amenazas, de intimidaciones. Y todo esto, a mi parecer, desde mi punto de vista, pues parte del hecho de la falta de tolerancia. Es decir, como sociedad, como personas, como seres humanos, parece que tenemos esa tendencia, ¿no? A rechazar todo aquello que vaya en contra de lo que yo considero que es lo correcto. Así es. ¿Qué opinarías en ese aspecto? Es decir, digamos que acá hay bastante de lo que podemos hablar desde el punto de vista sociológico. Digamos que solo para tener en claro los puntos que, desde qué punto de vista yo voy a platicar, me gustaría mencionar de que cuando se hace un estudio o un análisis sociológico, se consideran tres diferentes aristas. Una es la antropológica o bien la cultural. La otra es la sociológica, puramente, ¿verdad? Y la otra es la psicológica. Desde esos tres puntos de vista podemos hablar mucho acerca de lo que me preguntabas, ¿verdad? de cómo en el ser humano está aparentemente esa intención o está inherente a él eso de querer tener el primer lugar o de querer aceptar o de no querer aceptar lo que los demás prefieren. Digamos que si nos vamos también a la historia y cómo el hombre ha ido evolucionando a través de los años, él pues ha tenido que protegerse de los animales salvajes, ¿verdad? Para sobreponerse a la naturaleza. Ha tenido que también proteger a su tribu, de otras tribus. Entonces, tenemos inherentemente una tendencia a proteger lo nuestro, ¿verdad? Tenemos a aquellos nosotros que nos hace luchar porque lo nuestro salga avante y porque tanto mi familia, tanto lo que me rodean, que son importantes para mí y por supuesto mi persona, salga adelante, ¿verdad? Entonces, por ahí hay un concepto en sociología que se llama etnocentrismo y ese precisamente el concepto define que es una tendencia que tiene el hombre por preferir las cosas personales a las cosas ajenas, ¿verdad? En línea de lo que he mencionado. Entonces, parece ser natural al ser humano el querer que mi equipo sea el mejor o el querer que mi color sea el mejor y así en todas las demás aristas del ser humano en la sociedad, ¿verdad? Entonces, por un lado tenemos el etnocentrismo, del cual te comentaba en ese momento y también, por otro lado, lo que te decía al inicio, el deseo del hombre por sobrevivir y en ocasiones el deseo del hombre por salir adelante y en este caso, pues, por reafirmar lo que para él es bueno, que sería su equipo o que sería su color favorito o alguna otra preferencia, él puede tender a ser violento. Y pues de esto, pues también hay mucha tela que cortar, que hay libros inclusive en donde titulan a esta característica del ser humano como el así llamado mal, porque en donde por un lado parece ser algo que es en efecto malo porque tendemos a estar en constante conflicto con los demás, también por otro lado ha sido lo que le ayudó a la raza humana a progresar y a estar donde está hoy, ¿verdad? Entonces, esto por ahí para comenzar, ¿verdad? Fíjate que en línea lo que mencionas y tomando este concepto que mencionabas del etnocentrismo, perdón, es muy importante mencionar que entonces si esa característica inherente de un ser humano en la cual busca el hombre como tal que prevalezca algo, prevalezca su predilección, entonces eso nos hace de por sí conflictivos, ¿no? Correcto. Y luego, si a eso le agregamos el hecho de que el hombre, por ser un ser social, tiene que, pues está acostumbrado a agruparse, a buscar ser parte de un grupo, y entonces al encontrarse, pues siendo parte de un grupo que comparte esos mismos valores, o más bien esos mismos creencias, de alguna forma se refuerza, se refuerza ese sentimiento que la persona ya tenía de por sí, por el mismo, por la misma tendencia que tenemos a preferir lo propio. Entonces, de alguna forma, el hecho de que estos, de que las personas que se identifican con un color, con un equipo determinado, se agrupen en organizaciones que, pues básicamente, son las llamadas porras o las llamadas barra trabas, esto de alguna forma refuerza este sentimiento de que lo mío es mejor que lo del otro, y por supuesto, crea algún otro tipo de sentimientos más fuertes, más allá del simple decir lo mejor es mío, al punto de que entonces ya se sienten grupos amenazados, ¿no? Cuando ya estamos hablando de una amenaza de un grupo contra otro grupo, estamos hablando de conflictos mucho más serios y más complejos, ¿no? Correcto, sí, y digamos, el ser humano necesita formar parte de grupos, ¿verdad? Realmente no podríamos hacer nada si estuviéramos solos, si nos fuéramos a un lugar en donde no tenemos acceso a nada, nos quedamos por nuestra cuenta, realmente no podríamos hacer muchas cosas. La acción del ser humano es naturalmente social, ¿verdad?